Todos los cauces de agua de la ciudad de León iban a su tope anoche, en la madrugada. En la madrugada, mejor dicho, la lluvia empezó alrededor de las 11, 11 y media de la noche. Se prolongó por cinco horas y sobre las cuatro de la mañana hubo crisis serias, particularmente en el Arroyo de las Liebres, que afectó alrededor de 30 colonias. El Arroyo de las Liebres, en el sur de la ciudad, llega a una zona, no tengo bien el dato, pero ya había producido problemas en años anteriores, donde topa con las obras ya casi terminadas de este nuevo distribuidor vial que une a la carretera León-Salamanca con el boulevard Timoteo Lozano, con el boulevard Delta. Ahí se han venido presentando problemas, problemas de mala planeación. Sin embargo, el alcalde dice que es la basura que tapa los cauces y las alcantarillas. Bueno, la gente no está contenta. Le subió el agua, en algunos casos, hasta un metro y veinte en la madrugada, una noche terrible para miles de personas, familias, que incluso se manifestaron esta mañana bloqueando algunas vías. Jorge, ya recorriste, Jorge Hernández, ya recorriste varias de estas colonias afectadas. ¿Cómo está el panorama? Platícanos. Buenas tardes, Arnondo, del auditorio. Efectivamente, en la madrugada se registra una lluvia que en estos momentos hace que los vecinos de la zona sur de la ciudad de Arnondo se encuentren manifestándose en lo que viene siendo el distribuidor vial de León-Salamanca, próximo a inaugurarse y ubicado en los cruces de Timoteo Lozano y boulevard Delta, Arnondo. ¿Bloquearon el Delta, que es la zona por la que hay circulación? ¿El distribuidor vial todavía no se usa? Ajá. La zona del boulevard Delta efectivamente se encuentra bloqueada con piedras e incluso hasta llantas y vecinos que... ¿Sigue este bloqueo? Sigue este bloqueo ahorita, Arnondo. ¿Ellos son originarios de qué colonias, Jorge? Las personas hay alrededor de 100 vecinos que son originarios del polígono de la colonia 10 de Mayo, Esperanza de Jerez, Parques, La Noria. Santo Domingo me decías también. Sí, sí, Arnondo, pero déjame explicarte, los vecinos, la inundación comenzó cuando se desbordó el río que cruza o que atraviesa, mejor dicho, el boulevard Timoteo Lozano, cuando los niveles alcanzaron lo máximo en este río, Arnondo. ¿Este no es el arroyo de las liebres, Jorge? Ajá, el arroyo de las liebres, Arnondo, conecta también con el boulevard Timoteo Lozano y en la altura de Francisco Villa aproximadamente. Y el agua, pues, llegó a... salió de... superó los niveles de este arroyo y comenzó, pues, a perjudicar a los vecinos, pues, de la parte sur de la colonia, los más cercanos al arroyo de las liebres, Arnondo. Situación, pues, que compartieron con otras al menos 30 colonias de acá del polígono sur de León, que viene siendo Santa María de Cementos, Villas del León, Santa María del Granjeno y, pues, la zona de acá de la colonia de la 10 de mayo y Parques La Noria, Arnondo, pues, es donde los vecinos ya mostraron su evidente rechazo hacia, pues, el apoyo que les están brindando las autoridades. ¿Por segunda vez les ocurre esto en los últimos tiempos? Sí, en dos años prácticamente, Arnondo, aquí luego con los vecinos que hemos estado platicando, pues, nos aseguran que ya unos llevan incluso más de 20 años viviendo aquí y que no había pasado ninguna inundación. Es a partir de las obras del distribuidor vial. Sí, a partir de hace dos años, Arnondo, y esta ocasión es el segundo año en donde, pues, ocurren estos estragos a consecuencia de las fuertes lluvias, Arnondo. Me acuerdo que el año pasado se habló con toda claridad que las obras de la constructora Vice habían obstruido un ducto de Zapal, un desagüe de Zapal, y eso ha provocado problemas. ¿Hoy hay algún diagnóstico? ¿Sigue esta situación o son situaciones nuevas las que están afectando? Sí, mira, Arnondo, el reclamo es el mismo, solo que en esta ocasión los vecinos ya tienen canalizado dónde está, podría originarse, pues, el motivo de que el agua no corra. Ya mencionan que hay como una tipo puerta acá también en, pues, en la misma zona del distribuidor León Salamanca, pero ya incluso ahorita hay... Una compuerta, una compuerta sobre el cauce. Sí, hay una compuerta, Arnondo, que de hecho en estos momentos estaba cerrada. El arroyo que te menciono del Boulevard Timoteo Lozano se encuentra, pues, vacío, pero en cualquier momento en el que liberen esa compuerta, Arnondo, pues, el agua va a volver a poder circular con esto. ¿Pero esa compuerta genera que se derrame el agua que invade las casas? Sí, Arnondo, esa compuerta... ¿Y depende de quién, Jorge? ¿Depende de Zapal mover ese obstáculo? Ah, efectivamente, ahorita estaba personal de Zapal, Arnondo, que estaba mencionando que ellos iban a estar regulando las válvulas de estas compuertas para, pues, evitar que se generaran más inundaciones, ¿verdad? Aquí, en esta zona de, pues, el sur de la ciudad, pero... Le voy a pedir a producción a ver si vemos algunas fotografías de las afectaciones, porque estamos viendo las de la manifestación, pero también desde temprano tú mandaste fotografías de la huella del agua sobre las casas, en el interior de las casas. Claro, Arnondo, descubrimos que fueron dos colonias al menos las que presentaron más afectaciones, que fue Santo Domingo con al menos 700 viviendas afectadas, y luego, en segundo lugar, Parques La Noria, con 517 casas afectadas. ¿Ahí cuánto subió el agua, Jorge? Mira, Arnondo, estuvimos en Santo Domingo y de testimonio de los propios vecinos nos mencionaron que era el metro con 20 centímetros que ingresó el agua. Y en la colonia La Noria, pues, aquí los vecinos mencionan que el agua alcanzó al menos el metro de la altura en su comisínio. O sea, con todas las afectaciones de aparatos eléctricos, refrigeradores, estos ya los dejan inservibles, camas, etcétera, o sillones, ¿no? Así es, Arnondo, las personas, pues, efectivamente, se mostraban molestas por la situación, porque además de los colchones, los muebles de madera, electrodomésticos, pues, era una situación que, pues, no estaba en su control, ¿verdad? Y a pesar de que los testimonios que conseguimos nos señalaron de que se realizaron los reportes a las autoridades, pues, no fue hasta la mañana ya de hoy cuando se consigue ya la atención ya con varias dependencias. Y, pues, el mismo director de protección civil nos aseguró que sí se realizó el trabajo en las colonias afectadas, pero realizaron labores como, pues, para sacar el agua, utilizando motobombas, Arnondo. El agua fue comenzando a bajar de nivel, pero los estragos quedaron en las casas de los vecinos, ¿verdad? Que todavía, incluso muchos de ellos siguen todavía con los trabajos aquí de sacar el agua de sus casas, Arnondo. ¿Tú recorriste esto alrededor de qué? ¿De las nueve, diez de la mañana o antes? Esto era antes de las diez de la mañana, Arnondo, aproximadamente. Pues, el agua subió, invadió las casas y luego bajó. Fue algo, no se estancó. Pero les afectó terriblemente, ¿no? Leía también en tus reportes que los vehículos se quedaron también, se les metió el agua a los coches que tenían estacionados en las cocheras. Así es, Arnondo, otra labor que estaban realizando los vecinos era, pues, lidiar con las aseguradoras, porque este tipo de incidentes, donde hay lluvia y, pues, vehículos de modelo reciente, pues, es también todo un proceso que deben de seguir para, pues, tener alguna reparación de estos modelos. De estos vehículos, vimos que había desde camionetas antiguas, Arnondo, que se les metió el motor al aceite, pues, hasta vehículos, se les metió el agua al motor del aceite, al motor, y otros que, pues, el área de los tapetes, la cajuela, pues, estaba completamente inundada. Vamos a escuchar algunos testimonios de los que tú mismo, este, recabaste esta mañana. ¿Te parece? Sí, los escuchamos, Arnondo. Se volvó el río y se nos vino de repente, de repente, de los dos lados, de ahí, de enfrente, esta cajuela está allá. Sí. ¿A qué hora era cuando estaba...? A las dos, dos y media. Dos y media de la mañana. ¿Y hasta qué hora se...? Cuatro. Ya. ¿Vinieron las autoridades aquí? No, nadie vino, nadie vino, nadie vino. Vinimos, hable y hable, y no contestaban, no contestaban, no contestaban. Ya. ¿La lluvia de ayer se estuvo entonces...? No, muy fuerte, muy fuerte. Sí. Vas a ver, vas a ver. Aquí se batalla porque los drenajes no existen. Ajá. Y quieren multar a uno porque quieren meter unos drenajes porque están locos. Ya. ¿Ustedes han intentado solicitar esto, lo del drenaje? No, 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 no. Vamos a multar a uno con la uno. Es un grato. Ahora, ¿la papeles? Mira, lo mío, lo tenemos. Mira. Ya. Ya. Hasta allá todo. Jorge, y el alcalde Héctor López Santillán habló del tema hoy en una nota de Alfoncín Ávila que ya se encuentra en el portal. Y bueno, me llama la atención que antes de mandar un mensaje de solidaridad, antes de pues condolerse, ofrecer ayuda, él empieza a justificarse. López Santillán dice que las inundaciones de esta madrugada son responsabilidad de la acumulación de basura y también de los desarrollos de vivienda ubicados junto a cauces de arroyos. Aquí el tema es quién autorizó estos desarrollos de vivienda, en qué administración fue. Digo, y por qué lo dice hasta hoy, que se inundan, por qué no se dice antes si hay irregularidades. Ahora, ¿las 30 colonias afectadas tienen esta problemática? Pues que serio, ¿no? Me parece muy poco pertinente el enfoque que le dé el alcalde López Santillán a tratar de eludir cualquier responsabilidad. Probablemente no sea su culpa, pero bueno, él se refiere a todas las causas que pueden haber afectado, menos la gestión que debería hacer Zapal, el propio municipio de protección civil, para prever este tipo de situaciones. Así es, Hernando. Y la situación aquí es que es un problema social, Hernando, porque causa molestia y enojo, que incluso en estos momentos, pues los vecinos que se encuentran en Delta y Timoteo Lozano, pues están aglomerados ante la expectativa de que la policía municipal pudiera llegar y retirar aquí a los presentes, ¿verdad? Que se encuentran manifestándose. La idea de los manifestantes es seguir ahí, Jorge. Así es, Hernando, quieren estar aquí. A pesar de que hay un funcionario de Zapal que les está explicando lo de las compuertas, Hernando, pero las personas aquí no están a gusto y exigen, pues, algo más certero aquí al respecto. Ahorita en estos momentos están dando algunas palabras los vecinos. ¿Los podemos escuchar? ¿Los puedes poner en tu micrófono? Sí, permíteme acercarme. Sí, sí, sí. El desemboca no solamente de los parques, sino de muchas colonias. Aquí desemboca, señor. Entonces, aquí había un muy buen fluvial. En 15 años no tenemos ningún problema. En 21 años no nunca nos inundamos Villas de León. Cuando el perdón se cuenta, hoy el problema que tuvimos, que nosotros tenemos 21 años, que es mi edad, viviendo aquí en Villas de León. Y no tuvimos ese problema hasta que empezaron la construcción de la fuente. Eso nos cerraron varios grupos de aquí en el desagüe. No manches. Arnoldo, hay unas palabras rápidamente. Sí, no, ya escuché. Se escuchó muy claro. ¿A quién le dicen esto? ¿A un funcionario de Zapal? No, ahorita están hablando. Hay algunos medios de comunicación aquí presentes que se encuentran, pues, documentando la situación. Y, pues, están expresando un poco de lo que sucedió. O sea, con toda claridad, esto no pasaba antes y hasta que empezó la construcción del distribuidor vial empezaron los problemas. Así es, Arnoldo. Ahorita te digo, están reunidos en este punto ante la expectativa de que pudieran ser retirados por la policía municipal. Pero hay al menos, pues, dos o tres unidades aquí, pero no se ve como que están resguardando. ¿Cuántos vecinos están reunidos? Perdón, Arnoldo. ¿Cuántos vecinos están reunidos? Aquí hay al menos 50 vecinos, pero están desplegados tanto en los alrededores de la Colonia Esperanza de Jerez como de la Colonia Parques La Noria, que tienen bloqueados, pues, algunos de los caminos que conducen a o que salen al Boulevard Timoteo Lozano, así como, pues, lo que viene siendo el cruce de Paseo de Jerez y Timoteo Lozano, Arnoldo. Aquí está bloqueado y del lado de Boulevard Delta y el cruce de Río Mayo. Hay otro grupo de vecinos que se encuentran, pues, aquí, en esta situación de protesta, ¿verdad? Dice López Santillana que la infraestructura hidráulica de la zona no está preparada para recibir causas extraordinarios de lluvia y que si vuelve a llover así, seguirá pasando. Cuando los vecinos dicen nunca había pasado hasta que construyeron el puente. Ahí están dos visiones de los hechos y la gente, pues, con justa razón, muy indignada. Jorge, ¿algo más que agregar? No, pues, hasta ahorita, pues, estaría todo. En este momento, pues, vamos a ver qué sucede aquí con los manifestantes. Cualquier cosa, estamos en contacto. Cualquier cosa, estamos en contacto y nos reportamos inmediato contigo si se produjera algún tipo de desalojo, si llegara alguna autoridad de otro nivel y se diera un diálogo más productivo. Estamos en contacto, Jorge, ¿te parece? Vale, Arnoldo. Un saludo y buenas tardes. Gracias, gracias a Jorge Hernández, ahí en la zona sur, en el Boulevard Delta y Timoteo Lozano, reportando toda esta información y antes en sus recorridos por las colonias afectadas. En Irapuato, esta misma lluvia...